En la forma en que hoy se disputa el partido, ¿cuánta confianza genera esto pensando en que es un torneo muy corto y que la confianza y la mente juegan más a veces que las piernas? Sí, sí, también eso es bueno, ¿verdad? Tuvimos dos partidos que tal vez quisimos hacer muchísimo más y tener un partido tres días después como lo que fue hoy, pues bueno, nos da esa revancha, ¿verdad? Y ese torneo tan corto, tenemos que aprovechar cada partido, intentar mejorar, ¿verdad? Y pues bueno, hoy esperamos simplemente que este sea un piso y ir para arriba siempre, intentar llegar fuerte a cerrar el torneo de buena manera. David, se vinieron que... ¿Aumenta la competencia o cómo lo tomó? No, la verdad, ha venido trabajando bastante bien, estoy contento por el gol que hice hoy, que fue un golazo. Y pues bueno, la verdad, sí ha aumentado la competencia y mientras vengan y aporten al equipo, todo va a seguir bien y va a marchar bien. ¿Sintieron que antes del partido no los daban como favoritos por lo que había pasado el miércoles anterior contra Grecia? ¿Y si eso les ayudó como para entrar diferente al partido? ¿Cómo se acuerdan los 50 segundos? Sí, bueno, mira, es que antes del partido no nos sentíamos ni favoritos, ni... O sea, la verdad, nos sentíamos bien. Creo que el equipo es sumamente maduro, hay jugadores que saben manejar eso y pues bueno, esa mala vibra o tal vez esos, tal vez malos comentarios, nunca entraron dentro del camerino. Entonces hoy llegamos simplemente a hacer nuestro partido, a hacer las cosas bien y así fue como se dio. Ustedes vieron que desde que arrancó el partido fuimos con todo arriba y gracias a Dios sacamos el resultado. Mira, a nivel personal sigue respondiendo con goles, ¿verdad? Sos el goleador del campeonato, cero goles de penal y tiene mucho peso eso. Sí, sí, contento, contento, gracias a Dios, las cosas se han ido dando. Sin mis compañeros, obviamente, como siempre lo digo, no hubiera llevado ni siquiera un gol. Y pues bueno, ojalá que pueda seguir marcando para llevarle al equipo. Mi primer objetivo antes del goleo, antes de cualquier cosa, es que el equipo gane partido a partido y que quedemos campeones. La gente hoy es completamente diferente a lo que vimos el miércoles, ¿verdad? Sí, la verdad es que estoy muy agradecido con todas las personas que vinieron hoy. Es totalmente diferente. Nosotros cuando sentimos el apoyo, a veces nos equivocamos, pero sentimos ese apoyo, entonces nos da ese empuje que necesitamos para seguir intentándolo. Y pues bueno, hoy quedó demostrado que el verdadero zaprecista viene a apoyar y así es como lo necesitamos nosotros. Vamos a ver, buenas tardes.